El mundo mira asustado el azote del COVID-19 en India. Los números hablan por sí solos. Más de 300.000 contagios al día y 3.000 muertos cada 24 horas. Además, los expertos creen que estos datos no recogen las verdaderas cifras, que serían radicalmente mayores. El número de casos acumulados se elevaría a 529 millones y no a 17, como reflejan los balances oficiales. La pregunta que está ahora sobre la mesa es si las nuevas mutaciones del virus son las culpables de esta nueva ola. Dos mutaciones del SARS-CoV-2 fueron halladas por primera vez en la India hace un mes, cuando el país comenzó a sufrir el asombroso repunte de casos que ha colapsado su sistema de salud. Sin embargo, los expertos son prudentes a la hora de otorgar la responsabilidad de la segunda ola a estas nuevas mutaciones del coronavirus. Las mutaciones de la variante B1.617, conocidas como doble mutante y triple mutante, que no habían sido vistas antes en ninguna otra parte del mundo, fueron secuenciadas por el Consorcio de Genómica del SARS-CoV-2 de la India, que está formado por 10 laboratorios nacionales en los que se analiza el comportamiento del virus. Este descubrimiento coincidió con el vertiginoso inicio de la segunda ola del COVID-19 en el país, que tiene 1.350 millones de habitantes. El Consorcio de Genómica, que ya ha identificado cientos de variantes en la India, sostiene que los datos actuales no sugieren que el aumento se deba únicamente a una variante o a un factor particular. Los expertos creen que las razones del aumento repentino de infecciones se deben más bien al incumplimiento de los comportamientos apropiados de COVID y también al aumento de mutaciones de escape inmunológico, así como al declive de la inmunidad. Entre las más de 15.135 pruebas analizadas por el Consorcio de Laboratorios, hay una variante con mayor presencia en las muestras recolectadas en todo el país, la de Reino Unido. En las muestras, que equivalen solo al 1% de las infecciones confirmadas, hay alrededor de 1.600 casos positivos para la variante británica y 100 para la variante sudafricana. Cerca de un 11% de las variantes detectadas son importadas. La variación del virus originada en la India está en menos de un 5% de las pruebas analizadas, 732 muestras en concreto. Las mutaciones a esta variante indígena sugieren que es más transmisible y que tiene la capacidad de escapar de la inmunidad, aunque los científicos no han llegado a un consenso. De acuerdo con la opinión de algunos investigadores, el hecho de que la variante india que circula en el país desde octubre pasado tenga una presencia menor que la británica podría dar pistas de que la India es menos transmisible. Además, la presencia de las cepas no es uniforme en todo el país, con mayor presencia de unas u otras en distintas regiones. El temor a la variante india ha llevado a varios países a imponer vetos a la llegada de personas procedentes del país asiático. España ha decretado que deberán guardar 10 días de cuarentena.